No, pero era pelo de la gata, ¿eh? No, un pelo de la gata, no, así como la Wendy que hoy, últimamente está poniendo bien. Bien rica, rica, sí, rica. Señal usted, porque usted es la que sabe de eso. Yo a ese sí no la entendí, ¿qué es Marlene? Ajá. ¿Te ponen aquí? Ah, qué bonito. ¿Y eso para qué es? Yo como a dos cosas de pintura con el tío, ¿no? Del coreano, de tanto. Bueno, y chica, que no está, pues. No. Y es el que vale dos coras, que es un el grupo. Es el que vale. Por pavo, dos coras diarias, díganle, por tres meses, ¿no? ¡Mamá, miren! Por cada hora, dale dos corres. Estos son los lápices que han salido en tendencia, igual. Es delineador y es el que se pone en las presentaciones. Ah, ¿qué anda la santa? Pero el mío es este. Porque el mío es de rojo. Ah, yo pensé que las hijas lo dibujaban, ¿no? No, no, que siempre le tengo que andar prestando rugórdico para él, pero tengo que ser un todo de pie. Y el de corazón, que es el que tiene aquí. No, pero es que el rubor no es... Y la florcita. Sí, pero... Ah, o sea, que viene de nuevo. No, es que se te esuminado. Ajá, es que se lo pone así. O sea, es que la misma brocha se lo va a pegar usted. Exacto. O sea, que la misma brocha se lo va a regar usted. Es que ahí no se va a echar del mismo color. ¿Cómo es? ¿Ya le va a pegar tu marrón? ¿Merrén del mismo color son los tres? No. Quiero ver otro. Imagínate, así como la florcita en matillaje. Bastante. Ah, y ese me encanta más. ¿Y ese? ¿Es el que vale dos porapas? Sí. ¿Cuánto vale? Este vale tres cincuenta puesta, la verdad, en un grupo. No, yo no sé. ¿Dónde dicen? Por favor, no hay que... No hay que... ¡Ey, mi mamá! Yo creo que cincuenta dijo y Teresa está poniendo los tres. ¿Qué equivocó en el tres, para qué puso? Lo puso además. ¿Qué? Mi teléfono, a ver dónde lo dejé. No, en el teléfono, pues. Míralo, míralo. Ok. Uy, le va a arreglar. Mira cómo me lo tiene vos. Qué alergia le va a arreglar el teléfono mío. Qué bárbara. Todo el quintal de agua le echó, mira. Todo el quintal de agua. ¿Todo esto vamos a agarrarme? ¿Seguro? Si es lo que es pobre, tú tampoco nos va a botar agua mi teléfono. Es que el líquido está botando ya. La batería. El ácido de la energía le está caer. ¿Cinco? 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 Cinco, vale. Ok, voy a traer. Pero esta es la caja, ve. Este es el corregual de la batería. De ojeras. Ah, ese sí me gusta a mí, porque yo tengo una ojera que ya me están llegando hasta aquí a la espijada ya. No, más sí me gusta ya. ¿Dejeme ese? Es maquillaje. ¿Usted como maquillaje? Sí, usted no trae. ¿Te cubre la oreja? ¿Y ese cómo lo anda? ¿Cómo anda? Es tres cincuenta. ¿Cómo? Tres cincuenta. ¿Cuál me da a mí? Sí, este creo va. Porque yo agarré el otro más negrito que tiene y me queda bien blanquito a mí. ¿Crees? Sí, yo agarré uno, le tiene que quedar más blanquito. ¿Pero va a que sea ando ojera? Sí. Ay, a veces ando una bolsa. ¿Usted le dirá que andas o por aquí? No, sí ando, sí ando ojera. No, yo si no anduviera le dijeran no, no andas. Sí, sí, eso me llega, eso me llega, eso me llega. ¿No solo por vendernos? Sí, 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 tiene razón. ¿Ya se lo voy a pagar? Vaya. Voy a ver si tengo y no, es la otra vez que vengo. Y 24 horas horas. Sí. Este está el pestañol de aloe. Este tengo yo. Yo lo regalé. El agua, están las gotas. ¿Vaya, gente? Les recomiendo estas gotas. Son recomendables estas gotas, son las que me estaban preguntando la vez pasada en vivo. Son buenas. La trae la cuñada de la Cindy, si alguien quiere, escribanle a la Cindy o a quien ustedes gusten. Nosotros lo pedimos a Edith, nosotros se lo podemos mandar a ustedes con mucho gusto. Ah, eso es la que preguntaba la verdad. Qué gran relato, Dios. ¿Cómo sabes? Pero entendieron, díganle. Sí, 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 que mis cariños entiendan así, right now. Le voy a dar dólares en billetes, dijo la Claudia. Tiene este dólar en billetes, ¿no? En dinero, me lo tiré. Eso voy a dar yo. Entonces, están estas, están... No, te dé este billete, le dice. Los vasos que la ves pasada también. El candado del suscriptor en la mañana. Yo le hice promesión, yo le hice promesión. Yo le hice promesión ahí, mami. Que te luces... Si no la pagan en las puertas. Ando siempre a jugar las lapiceras ahorita, ¿sí? Vaya cariño, usted para sus hermanos. Sí, yo le mojo en lapiceras. Sí, decía, va a tener de estas lapiceras. Ah, yo también. Estaban bien de moda antes, hermano. Y antes era bien chiquito. Y cuando me compraron uno, sé, para que me arruinara todo, ni lo usé. Pero antes, es que sea lo que vea así como son. Y yo cuando me compraron uno, cuando me compraron uno, no le bajaba las palanquitas. El mismo, ¿sí? Ya, el razón te le arruinó. Qué me va a botar, qué bárbara. Tiburón. Tiburón. Son bonitas. ¿Y usted no va a dar uno? Bien, dice. ¿Y ese es de estrellita? ¿Hay alguno de cocodos que no duran? ¿Ese es de rosita? ¿Ese solo lo ponen y ya va? Ajá. Tiburón de corazón. De esas gotas que enseñó la cabeza, se estaban preguntando bastante aquel día en el vivo. Ajá. Es que les gusta cómo me he quedado el pelo, que no me lo he dejado tan chelando. ¿Y usted, por qué? De estas de las que yo me, cuando me plancho el pelo, me pongo de estas para que el pelo se me mire bien. Me dure y le diga. No, y se me da bien, me grito. No, y se me da bien, me grito. No, y se me da bien, me grito. Porque la gente estaba diciendo que si me lo había pintado, se me daba bien, me grito. Es que yo siento que ya planchado y con cualquier colado así, como brillito, gotitas, me cambia el pelo. Yo no uso crema, yo solo eso uso. Y no son caras, miren, vale cuatro dólares, miren, así que... No, eso sí, igual, yo las probé primero antes de recomendar. ¿Y no duele en la cabeza? ¿Te acordás aquella vez que había comprado? Ajá. Eso, animada, me dolió tanto la cosa. ¿Usted me dijo? El día que fueron allá a los Jocotes, me compró unas gotas para la caja, ¿te acordás? Porque no estaban vendiendo Jocotes y no cosas. Ajá. Y me eché una vez, pero horrible el dolor de cabeza. Le hacía daño. Pero es feo, es que era muy caliente. Yo había usado unas que valen como cinco. ¿Cinco valían esas? Así ve. Ah, pues yo me gustaba usarlas, pero el problema es que me dejaba muy mantecosa. Ah. Yo no se echaba el champú. No le agarraba. Tres veces. Ajá. No le agarraba espuma. No le agarraba. Se echaba a seis veces de niños. Sí, se me agarraba el pelo más así, con una polvazón así. Ajá. Ajá. Hasta que probé estas, porque me dijeron, pruébenla. Y como le digo, yo primera vez pruebo las cosas para poderlas recortar. Si no me gustan, yo digo, no. O le digo yo, tal vez en su cabello le puede quedar bien, pero en el mío, no. Y en cambio he probado los tres, porque ahorita ando el de rosa. Lo estoy probando. Ajá. Lo mismo. O sea, sí. Sí, está buena. Sí, a mí este me deja chulada el pelo. Y la de rosa he probado ahorita. Y la de rosa tengo yo. La de rosa también, pero ahorita se nos han agotado. Esas son las últimas, las que le mandé las dos sonidas y estas que ha quedado. De ahí se han agotado. Yo dos de esas le compré yo la vez pasada. Sí, yo dos le agarré porque... Entonces dice, brillo y base de soluciones brillantes y... Lo deja chulo, vaca, se lo recomiendo. Viera qué chulo deja el pelo. Deja olivo. Sí, deja bien muy interpel. Yo no uso crema, yo solo de eso. Yo no uso crema, yo solo de eso. Yo no uso crema, yo solo de eso. No. Porque yo agarré una de coco o de argan y era mal. A mí últimamente se me está viendo negrito, negrito. Pero el pelo no era negro. No. Era como entrecobotas. No, y se lo deja como bien suavecito para poder poner otro ejemplo. No, pero me gusta que lo dejan bien bonito y ahí, gente, si ustedes quieren, ahí la cuñada de la Cindy lo consigue. Solo que si quieren que se lo mande para la U.S.E., o sea, tienen que cobrar el envío también a mujeres. Y eso todavía le vendió la última. ¿Qué ha cambiado, muchachos? ¿Por qué anda aquí? Sí. Yo la vengo a buscar. ¿Para cuándo le va a dejar? ¿Para cuándo lo va a agarrar? Para el día que venga ella otra vez. O si no, yo le doy a la Cindy. Venga mañana entonces. Ah, pues mira. Mira, entonces, ahí cuando venga lo voy a pagar el mío también. No, yo, mía, se lo doy a ella cuando venga. Ah, chula, ahí se lo paga entonces. Dios. No, yo mañana se lo paso. Bueno, hijo, cuando vuelva a venir más tarde, va a venir más tarde. No, mejor le doy a la Cindy. ¿De cuál es? Para Barón. Es la única que sale para Barón. Pero está muy grande. ¿De allí? ¿Es para Uri? ¿O para Galé? Están muy grandes para los paleros. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿No se acuerda? ¿La guapa? Sí. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.